¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, bienvenidos de nuevo a Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Bueno gente, vamos a darle canita antes de nada, os voy a comentar dos cosas La primera, que el episodio anterior estuvo muy chulo Pero os recomiendo por si alguien no lo ha visto Que lo vea la escena del anime Porque salen más cositas Y realmente está mejor en general Estuvo impresionante, a mi me encantó Sé que hay alguno que a lo mejor no le gustó tanto Porque en el anime está mejor, es cierto, en el anime está mejor A mi me gustó mucho, he de decirlo Pero de todas formas pues ponéis Maito Kai, lo podéis poner en japonés Que es como suena, Maito Kai, con i latina Y si no pues en inglés Como aparece aquí, como lo puse yo ayer Así que nada, vamos a darle canita, he de decir He tenido un problema con el vídeo Y tengo que volver a hacer la pantalla Porque cuando terminé de grabarlo Pues estaba corrompido Así que tenemos que darle otra vez, no pasa nada No voy a ponerlo porque puede que salga alguna cosita aquí ¿Sabes? De mini spoiler o lo que sea Y vamos a darle canita gente Let's go Y vamos a darle canita gente 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 Y vamos a darle to theazoos pool Y vamos a darle canita gente Y aparece en Pinterest Y quickly Es como tal si Y vamos a darle canita gente No te has dado cuenta de que no te has dado cuenta. Aquí es el mundo de tu mente. Ahora, debes pensar en el mundo del mundo del mundo. Eh, ¿qué tal? esta escena posiblemente de lo más importante de la serie y Mi hijo y mi madre... Mi madre, ¡Ootsutsuki Kaguya! A la derecha de este lugar... ...y te han ido a la tierra... ...y te han ido a la tierra... ...y te han ido a la tierra... ...y te han visto a la tierra... Es el chakura de la tierra. El perro de su vida, el perro de su sangre, se ganó el poder de esta tierra. Pero la fuerza muy fuerte, se generó el poder de su fuerza. Luego, la gente se llamó a su madre, el perro de su女神, el perro de los niños. y se ha dado miedo. En algún momento, Kaguya es una hija de dos hijos. Y uno de ellos es... ...es este hombre. Los hermanos y mis hermanos han perdido su su muerte. Los hermanos de la madre de la madre, se le ayeron a la madre de la madre. Los hermanos de la madre, se los perteneceran a la madre. Fue una gran lucha. y me enseñó a enseñar a la vida El dos de los hijos es mi hijo, pero en ese lugar hay un gran problema El hijo de los chakras y el hijo de los muertos y el hijo de los muertos Mi hijo de Indora es un hombre de la verdad El hijo de uno de los muertos y se puede ser un lugar especial para que se pueda tener un lugar especial. Y el hermano Asura, si no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Por eso, se puede hacer un esfuerzo. Y se puede hacer un esfuerzo. Gracias por ver el video. ¡Muchas gracias! está curadísimo el porqué de todo o sea que te cuento te cuento ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ahunto que son! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay muchas cosas! ¡Juere todos los amigos que se juntaron. ¡En el momento que está aquí! A mi el que más me gusta de todas las bestias de Kolas es el Kurama, quiero decir, quizás sea el más normal por así decir, ¿no? Porque es un zorro, pero no sé. El de Gara también mola. ¿Qué es lo que más me gusta de este Kolas? Uy, Dios, ahí está el pobre. Uy, Dios, ahí está. 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 ¿Qué me estás contando? Se ha cortado la escena un poco, ¿no? Uy, Dios, ahí está. Uy, Dios, ahí está. Una vez. Si lo he hecho perfecto. Uy, Dios, ahí está. Se lo ha quitado Se lo ha quitado ¡Sakura! ¿Sakura? ¡Kakashi! ¡Sakura! ¿Obito, ¿es que estábando? ¿Sakura, Madara, también estábando? ¿Sakura? ¡Madara ha llegado, pero... ¡Sakura, que estábando a mi... ¡Kakashi, que estábamos! ¡Kakashi, que estábamos! ¿Sakura, que estábamos a ver? ¿Sakura? ¡Kakashi, que estábamos! ¡Kakashi, que estábamos! ¿Qué? ¿Cómo se estábamos... ¡Oh... earamente... ok... es difícil de explicativo... ...emakis... si no... ¿Elloкие denyas? ¿Enantada. ¿Vale? ¡Ilibrare... ¡Para Psychoso! ¡Nos Kitty, que estáb få... ¡Eleinaию! ¡Que no es esta tal cual united! ¡Suscríbete al canal! 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 el combo... el combo en guerra date la vuelta y quizás que te la voy a dar este hay que tener cuidado con esto, que ahí no puedo hacer la carga ahora si 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 silica 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 sin te voy a aplicar Los otros están afk, ¿no? Mientras, ¿sabes? Están reventando y los atropan, ya no pasa nada Dale, 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 que yo te voy a aplaudir ¡Oh! Mucho tío Mucho cuidadito Ahora sí Si no los petas Aparte que te quedan por culo No te dejan combarle al tío entero Café Gabo, venga ¡Susuke! ¡Susuke, hazte! ¡Susuke, hazte! ¡Susuke! No se ve ni mierdas eh, porque yo le he dado uno Cuidado eh, ahora Vale dos barras, a mi me ha quedado uno Me siguió guardita No le voy a dejar ni respirar Cuidado Salvaros otros otra vez eh Despacito eh Vamos con todo Ya queda poquito eh Ya Dios Venga que está girando las pelotitas Vamos a darle a una Vamos, vamos, vamos Y la dejo este a poner a full eh Acabo con el aquí, creo que sí eh Ah no, se ha quedado un todo Se ha quedado un todo Hasta luego Una vez Si no lo puede hacer mejor No entiendo yo esto No entiendo 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 Me cuido No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Perdida vamos a cambiar al otro ahora un poquito mira tío, que estás haciendo que quieres que te hinche, ¿no? mira pues sale por espabilado, de bien que pasa eso, ¿eh? no le ha quitado vida se ha quedado la misma, pero bueno, yo creo Goku te tira un volón y Madara te tira un planeta casi, ¿sabes? oooooooohh oooohhh ya está bien emotivo ¡Fantosik! 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 ¡Susuke! ¡Susuke! ¿Se acuerdan de la tierra? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gente